En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El quinto y último de los discursos de Jesús en el Evangelio según San Mateo, ocupa los capítulos número 24 y 25. La palabra griega es jaton, con esa jota profunda, que saben pronunciar bien los árabes y muchos españoles, es jaton, significa último o lo último. Así como protos es lo primero, es jaton, es lo último. Y por eso se le llama también discurso escatológico, que deberíamos decir es jatológico, es decir, el discurso propio del final. Las dos sencillas figuras que aparecen en el tablero, un cuadrado y un triángulo, disponen de modo, espero yo, que pedagógico, algunos de los pilares para la comprensión de este discurso. En el cuadrado tenemos cuatro palabras, ira, juicio, justicia y misericordia, empezando por la esquina superior izquierda y yendo en el sentido de las manecillas del reloj. Podemos decir que ese cuadrado nos da algo así como el contexto. Y luego en el triángulo encontramos en la esquina superior, en el vértice superior, vida, y luego abajo, templo y mundo. Espero que con el auxilio del Espíritu Santo, a medida que vamos desarrollando nuestro tema, se entiende por qué se han escogido esas palabras y por qué están exactamente en ese orden. Quiero empezar esta exposición destacando que hay una herejía de comienzos del cristianismo llamada marcionismo. marcion, marcion fue un hereje que dijo, por allá en el primer milenio, debe ser como siglo segundo, tercero, dijo que uno era el dios del Antiguo Testamento y otro era el dios del Nuevo Testamento, que eran dos dioses distintos. El dios del Antiguo Testamento es implacable, sanguinario, vengativo, cruel. El dios del Nuevo Testamento es compasivo, comprensivo, misericordioso, perdonador y todo bondad. Son dos dioses distintos, afirmó Marcion. Esa idea, la idea de la ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque no se afirme en los términos tan rotundos de Marcion, sigue viva en nuestra época. Hay muchas personas que sólo esperan del Antiguo Testamento guerras, venganza, 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 anatema, holocausto y fraude. ¿Fraude por qué? Porque eso no cambia nada, es decir, es como una promesa fallida, como una salida en falso. Mientras que en el Nuevo Testamento se supone que encontraríamos la bondad, la compasión y la verdad, lo auténtico. Si el Antiguo Testamento es una promesa fallida, casi como un fraude, el Nuevo Testamento es lo auténtico, el verdadero Dios. Esta visión está muy presente en mucha gente y se refleja en unos tres fenómenos que creo que vale la pena mencionar. El primer fenómeno es el de aquellos, incluyendo algunos sacerdotes, lamentablemente, que consideran que todo lo del Antiguo Testamento ya está desueto y superado, de modo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y por consiguiente pues, por ejemplo, eso de los mandamientos eso ya está superado. De modo que cosas que parecían pecado en el Antiguo Testamento ya no son pecado. En particular, esta manera de pensar se suele aplicar cuando se trata de aquellos pecados que son de algún modo más próximos a nuestro yo, es decir, los que tienen que ver con los sentimientos y con la sexualidad. para muchos o para un número considerable de predicadores católicos y no católicos, si la persona no le está haciendo daño a nadie, ¿qué pecado puede haber ahí? Más o menos ese es el razonamiento que se utiliza. Si no le hace daño a nadie, entonces, según eso, por ejemplo, no hay que entrar en tanta legalística, tanta casuística con el tema del pudor, con el tema de la masturbación, con el tema de las relaciones homosexuales, ¿a mí qué me va? El razonamiento es de esta clase, ¿a mí qué me va o qué me viene? Que se encierren dos personas, duerman o no duerman, hagan o no hagan, se besen o no se besen, ¿eso en qué afecta realmente a la sociedad? Según ese modo de pensar, todo lo que tiene que ver con el sexto mandamiento, eso ya está superado, eso no tiene realmente ninguna vigencia. Algunas personas que contraatacan desde la orilla del movimiento LGBT, que contraatacan desde esa orilla la postura cristiana, dicen, pues si ustedes nos van a atacar con la Biblia, entonces síganse circuncidando, eviten comer carne de cerdo y todas las demás prescripciones de la ley de Moisés. Lo que hay detrás de eso es la idea de que esas prescripciones y eso que está en el Antiguo Testamento ya no puede ser válido, como no puede ser válido, entonces no tiene por qué agobiar nuestra conciencia, no sufra por eso, a mí eso realmente que me importa. Observemos una cosa, observemos que esa manera de razonar se aplica pero según conveniencia, porque cuando se trata de la libertad individual y de la experiencia del placer individual, ahí se aplica ese modo de razonar, pero cuando llegamos por ejemplo a si el Estado Islámico está haciendo bien o está haciendo mal decapitando gente, ah no, eso sí es perverso, es terriblemente perverso, bueno, pero la ley de Moisés decía no matarás, bueno, ahí sí, es así, entonces unas leyes sí rigen, otras no rigen según conveniencia, en todo caso en esa manera de pensar es evidente que hay una especie de desprecio hacia el Antiguo Testamento y ese es un ejemplo que yo creo que es importante. Otro ejemplo notable es lo que sucede en la catequesis, nuestras catequesis de primera comunión, de confirmación que son los dos grandes eventos en la niñez y la juventud de millones y millones de católicos, esas catequesis realmente dan un conocimiento muy, muy superficial del Antiguo Testamento, la gente no alcanza a familiarizarse con la historia del pueblo de Dios, no alcanzan a sentirlo como suyo, no alcanzan a sentirse miembros de ese pueblo, el pueblo elegido y el hecho de que la gente no se sienta parte del pueblo elegido para mí trae acontecimientos tan tristes como por ejemplo un desprecio hacia lo que significa Israel en la historia, incluso ciertos brotes de antisemitismo. Entonces, claro, no podemos canonizar al Israel actual ni tenemos que estar de acuerdo con todas las opciones políticas, muchas veces agresivas e injustas del actual Estado de Israel, pero lo que quiero decir es esa desconexión espiritual tan completa. ¿Por qué? Porque se estima que eso es como perder tiempo. Es decir, ¿para qué le vamos a contar a la gente tantas cosas del destierro Babilonia? ¿Para qué le vamos a contar a la gente sobre esos reyes si al fin y al cabo todo eso quedó atrás, todo eso quedó como superado en la persona de Cristo? Entonces, nos vamos directamente a Cristo, toda la catequesis se quiere quedar en Cristo, pero es que Cristo mismo resulta incomprensible sin ese diccionario y alfabeto que es el Antiguo Testamento. Veíamos en esta misma serie de predicaciones lo que sucede, por ejemplo, con el cumplimiento de las promesas a Israel. Cuando meditábamos sobre el discurso misionero, capítulo décimo de San Mateo, hicimos un pequeño análisis de esa frase que les dice Cristo, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que lo primero, realmente lo primero es cumplir las promesas al pueblo elegido y Cristo tenía eso muy claro. Bueno, ese rasgo de la persona de Cristo es incomprensible si uno no sabe que Cristo es el cumplimiento de lo que Dios prometió a un pueblo el pueblo elegido. Para mí el caso todavía más grave de lo que implica ignorar el Antiguo Testamento en cuanto a la comprensión de Cristo es la expresión central de Él. ¿Qué es el Reino de Dios? ¿Cómo vas a entender Reino de Dios sin el Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en buena parte de esa teología apresurada, esa teología superficial que a veces se distribuye con tanta facilidad? Que el Reino de Dios entonces se convierte en un conjunto de valores, en un conjunto de virtudes. Entonces, el Reino de Dios significa justicia, solidaridad, generosidad, honestidad. Pero de inmediato a uno le queda una pregunta muy seria. Oye, pero el Código de Amurabi allá entre los Babilonios también pedía justicia, solidaridad, honestidad. La ley de las doce tablas entre los romanos que es el comienzo de todo el derecho romano también pedía justicia, solidaridad, honestidad, sinceridad. Los pueblos más avanzados de la América anterior a la llegada de Colón, la América precolombina, mayas, aztecas, incas, tenían esos preceptos muy claros también. Entonces, realmente, ¿qué viene a traer Cristo si el anuncio de Cristo es otra vez un refrito de él lo mismo? Justicia, solidaridad. No tiene nada de extraño entonces que una persona que nos ve luchar simplemente por la justicia, la solidaridad, la honestidad, la sinceridad, diga, pues yo puedo luchar por todo eso y no tengo necesidad de ser cristiano, yo puedo luchar por todo eso y no tengo necesidad de ser religioso. Yo admiro a mis hermanos y hermanas, especialmente de la orden que trabajan en esos frentes de justicia y paz, pero me parece que un desafío que no es pequeño para ellos es mostrar cuál es el distintivo de esa lucha en el caso nuestro, porque es que hay ateos que están luchando por la justicia, la solidaridad, la sinceridad, la honestidad. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de volverse uno religioso y entrar en toda una burocracia y toda una estructura compleja? Si yo simplemente me puedo unir a una ONG, una organización no gubernamental, me uno a una ONG y las ONG son mucho más efectivas. Entonces, ¿qué hago yo peleando con una comunidad religiosa donde la gente está metida cada uno en su trauma? El uno que no sale de sus enfermedades, el otro no sale de sus complejos, el otro no sale de su vicio, el otro vive de pelea con el provincial, el provincial de pelea con todos, ¿qué hago yo metido en todo eso? Más bien me voy donde la gente sí, trabaje por la justicia, la honestidad, la sinceridad. Entonces, ¿cómo entiendes tú el reino de Dios? Mutila, no lo hagas, pero hablo metafóricamente, mutila la Biblia quitándole el Antiguo Testamento y ahora trata de explicarme qué significa el primer versículo de la predicación de Cristo. Convertíos, creed la buena noticia, el reino de Dios está cerca. ¿Cómo vas a entender eso? Fíjate que cuando se habla del reino de Dios y sobre esto yo podría dar extensa bibliografía, de inmediato el primero que se quita es a Dios. Es decir, el reino de Dios se convierte en un conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales. Ese fue el gran descrédito de un movimiento que tenía tantas intuiciones tan interesantes como es la teología de la liberación. Para mí lo más valioso de la teología de la liberación es comprender que la palabra de Dios solamente alcanza su plenitud de sentido en el contexto de los pobres de Yahvé. Eso es maravilloso de la teología de la liberación es una clave hermenéutica preciosa pero quedó sepultada quedó sepultada porque una gran cantidad de teólogos de la liberación al hacer la traducción de qué es reino de Dios de inmediato saltaron al carril saltaron a la carrilera de lo económico de lo político y por supuesto buscaron resultados porque una vez que tú te pasas a la economía y te pasas a la política y te pasas a la sociología tú quieres resultados resultados son índices cuáles son los índices de pobreza absoluta cuáles son los índices de habitación humana cuáles son los índices de nutrición cuáles son los índices de agua potable y cuando tú te pasas a los índices tú quieres mejorar los índices y no hay nada mejor para mejorar los índices nada mejor para mejorar los índices que las ONG entonces dejemos tirado este trasto viejo lleno de complejos y de problemas y de timidez que se llama iglesia católica dejemos tirado ese trasto viejo y vayámonos a una ONG que sí mejora los índices entonces hay ONG que van presentando semestre a semestre cómo mejora la distribución de agua potable en las llanuras de África y van mostrando semestre a semestre estamos llegando a 12 mil personas estamos llegando a 17 mil personas estamos llegando a 25 mil personas esos si tienen resultados entonces cómo vamos a entender reino de Dios sin el Antiguo Testamento es imposible es imposible porque reino de Dios se convierte simplemente en una palabra con la que juega nuestra mente y como hay una expresión en Isaías que habla del reino de justicia y de paz el reino de libertad y de no sé qué entonces esa lista de Isaías se convierte como en una especie de definición apresurada casi irresponsable descubrir el reino de Dios para descubrir que es el reino de Dios hay que irse al primer libro de Samuel y hay que ver lo que sucede cuando Samuel vive el drama de que el pueblo quiere un rey si uno no se ha metido en esa historieta esta vez lo digo con cariño por supuesto si uno no ha entrado en esa historia en esa narración en ese relato del drama de Samuel que dice pues si quieren pero no quieren y la manera como Dios le dice mira no te están rechazando a ti me están rechazando a mí pero a ver vamos a darles un rey si uno no ha visto la historia de los reyes uno no se da cuenta que esa historia de los reyes es un recorrido por la psicología humana y ese recorrido por la psicología humana es el que demuestra porque todas las revoluciones terminan utilizando al pueblo y esa es una receta que hasta ahora no les ha fallado parece que la estrenaron en la época de la revolución francesa el pueblo tiene hambre los líderes se muestran se autonombran representantes del pueblo toman banderas como la libertad la igualdad la fraternidad toman banderas y utilizan el cañón del pueblo la fuerza del pueblo para derrocar un régimen y quien sube pues los que usaron el pueblo esa es la fórmula bolchevique esa es la fórmula de la independencia en América voy a hablar de mi país aquí por dos minutos porque la población negra y la población indígena no quería la independencia así como se oye los indígenas no querían independencia y siempre nos han dicho que España no hizo sino maltratar indígenas ok ahora explícame porque en amplios sectores por ejemplo del suroccidente de Colombia o del norte de Colombia porque que en aquella época se llamaba Nueva Granada porque los indígenas no querían independencia porque no sentían que ese movimiento fuera suyo porque resulta que el movimiento de independencia fue el uso que los mazones de aquella época los criollos mazones de aquella época hicieron del pueblo pobre exactamente lo mismo de la revolución francesa y es tan interesante ver el periodo entre 1810 y 1819 en Colombia de nuevo se llamaba Nueva Granada en 1810 en el llamado grito de la independencia que fue el 20 de julio lo que la gente lo que el pueblo pide no es independencia eso es falso lo que ellos piden es que se discutan los problemas eso se decía en aquella época cabildo abierto y pedían que el rey mucho me parece que era Fernando VII en aquella época que venga Fernando VII y se entere de lo que está pasando aquí pero Fernando VII todos sabemos era un rey indigno de la corona que tenía y estaba prácticamente bajo secuestro del problema napoleónico que vivía España en la época entonces Fernando VII un rey cobarde inútil marioneta sometido al poder napoleónico no tiene manera de visitar las colonias pero que era lo que quería la gente en la Nueva Granada no querían independencia eso es mentira lo que la gente quería era que el rey se apersone de sus colonias y por qué tenían eso claro porque veían muy veían con total clarividencia lo que iba a pasar y pasó mientras España estuvo con sus colonias hubo evangelización hubo gramáticas en lengua indígena hubo diccionarios en lengua indígena hubo dinero para los indígenas estoy hablando de Colombia que es lo que yo conozco se acaban los españoles suben los regímenes mazones de los criollos y tú puedes detectar cómo a partir de 1819 no hay un peso para los indígenas el declive del movimiento el declive de la civilización indígena en mi país cada país tendrá su historia por eso no me atrevo a generalizar el declive de la situación indígena en mi país empieza con la independencia porque resulta que los reyes en medio de todas las limitaciones que tenían que eran muchas tenían conciencia de que ellos si tenían unas colonias a las que ciertamente estaban explotando eso no lo voy a negar no se puede tapar el sol con un dedo hubo unos hubo una política de extracción de recursos naturales hubo una política de extracción de riqueza de América entre otras cosas para subsidiar las guerras en Europa eso está clarísimo pero estos reyes tenían claro que tenían que civilizar y que tenían que evangelizar de manera que los conventos gigantescos absolutamente colosales los más grandes que se construyeron nunca de nosotros los dominicos los construyó la corona española entonces tú te vas a Lima por ejemplo y tú miras las extensiones de lo que era era un pueblo entero el convento de los dominicos en Lima era un pueblo eso con que se construyó pues se construyó con dinero y la corona española ahora si ellos acaban invertían también a partir del momento en el que entra el nuevo régimen un régimen adverso a la iglesia primero un régimen que usó a la iglesia porque esa historia de la masonería en el final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es una cosa interesantísima interesantísima sobre todo por el modo como estos masones se presentan como una institución a favor de todo lo humanamente bueno y por eso resultan una cantidad de sacerdotes ingenuos dando sus talentos y sus fuerzas a la masonería pero ganando la masonería muy pronto muestra su rostro el siglo XIX en mi país lo mismo que en muchos otros países es el país de la extinción de las posesiones de la iglesia de modo que en 1863 o 65 un presidente colombiano Tomás Cipriano de Mosquera educado en toda esta tradición liberal entendiendo liberal lo que es el liberalismo del siglo XIX yo sé que esa palabra ha tenido sus evoluciones en el Tomás Cipriano de Mosquera educado en el régimen liberal del siglo XIX criado a los pechos de toda esta masonería declara extintos los bienes de la iglesia no muy distinto de lo que pasaba en muchas otras partes de eso también sé yo de eso también sé yo entonces eso era lo que veían esos indígenas por eso los indígenas y los morenos los mulatos especialmente el occidente de Colombia toda esa zona por ejemplo de lo que es pasto y entiendo que hubo una situación semejante en Ecuador pero yo no tengo autoridad para hablar de eso porque no lo conozco lo suficiente pero de mi país sí que lo sé esta gente decía no es que nosotros no queremos desconectarnos de España y porque no querían porque desconectarse de España significaba empezar a depender de estos gobiernos que sabían que sólo estaban pensando en sí mismos bueno ¿por qué estamos nosotros hablando de estas cosas? qué interesante que es el capítulo 24 de San Mateo estamos hablando de estas cosas porque estamos diciendo que si uno no lee el Antiguo Testamento uno no sabe cuál es la estructura psicológica del poder como aparece en esos libros que son primero y segundo de Samuel primero y segundo de los Reyes primero y segundo de las Crónicas si uno no ha leído esos libros si uno no ve la manera como se desenvuelve hasta cierto punto se desenmascara el ser humano ahí uno cae en las ingenuidades de Cuba y de Venezuela y de Bolivia uno cae en esas ingenuidades me explico la gente realmente creía honestamente creía que el Fidel Castro que se sacaba una foto asistiendo a misa no les iba a hacer lo que les hizo pero ustedes saben lo que pasó llegando Fidel Castro al poder de inmediato la oposición desaparece de inmediato se deshace del Che Guevara de inmediato se desaparece todo el que pueda hacer competencia de inmediato un régimen de paredón y fusilamiento eso es lo que sigue entonces cuando uno no tiene Antiguo Testamento uno se está perdiendo una riqueza humana impresionante porque el Antiguo Testamento es un recorrido por el ser humano en busca de Dios esa es la definición que yo le doy al Antiguo Testamento es el peregrinar del ser humano en busca de Dios y nosotros estamos muy mal de Antiguo Testamento y por eso caemos en la herejía marcionita aunque sea de modo tácito que es nuestro tema por ahora entonces hemos visto dos problemas de la herejía marcionita primero que se empieza a decir que la ley ya no rige ya lo único que rige es ser buena persona es decir una Biblia mutilada de Antiguo Testamento ya no sirve para ser cristiano sirve para ser buenista y ya sabes lo que significa el buenismo es una especie de herejía de nuestro tiempo que consiste en que basta con que todos seamos buenas personas pero buenas personas significa en buena parte ceder a las presiones sociales y las múltiples manipulaciones de nuestro tiempo ese es el primer problema el segundo problema que hemos visto es que nos quedamos en diccionario esta es otra definición que me fascina el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento de manera que si tú quieres saber que es caridad que es reino de Dios que es Mesías que es apóstol los primeros lugares a donde hay que entender de donde brotan estas palabras el jardín donde esas palabras tienen sus primeros brotes es en el Antiguo Testamento entonces la lectura sin absolutizar por supuesto el Antiguo Testamento yo no soy idólatra del Antiguo Testamento lo veo como camino providente que Dios puso para llevarnos a la plenitud en Jesucristo entonces ahí tenemos un segundo problema de la herejía marcionita un tercer problema es que cuando nosotros nos quedamos con esa idea del solo Nuevo Testamento la misma noción de pecado también se pierde el énfasis en la gracia hace que las personas digan bueno tenemos a un Dios que tiene como deber y obligación perdonarnos pero ni siquiera sabemos bien perdonarnos que de modo que esto también es parte de la religión entre comillas religión buenista cuando se predica solamente ese Dios bondadosísimo pero con una bondad entendida como que no te recrimina como que no te corrige como que no te exhorta ese Dios es un Dios del cual en realidad uno puede prescindir descubrir lo imprescindible de Dios es casi imposible sin el Antiguo Testamento Dios es imprescindible Dios es imprescindible es decir para conocer mi propia sed para redescubrir mi propia hambre para descubrir mi ansia de Dios necesito esas páginas debidamente oradas meditadas entonces los tres puntos son sin el Antiguo Testamento nos quedamos con una moral subjetivista nos quedamos sin un diccionario importantísimo y nos quedamos sin descubrir nuestra propia ansia de Dios con estas aclaraciones vayamos a la primera palabra que aparece en el cuadrado ¿qué pasó con la ira? bueno resulta que Marción decía que en el Antiguo Testamento todo era ira y en el Nuevo Testamento todo era misericordia que son las dos palabras que aparecen en el lado izquierdo de ese cuadrado ira y misericordia según Marción la ira es lo propio del Antiguo Testamento la misericordia lo propio del Nuevo se equivoca en el Antiguo Testamento hay multitud de expresiones de la compasión y de la ternura de Dios pero muchísimas porque es eterno su amor porque es eterno su amor ese salmo aparecía no hace mucho ¿no? y sacó a Egipto sacó de en medio a su pueblo porque es eterna su misericordia y los condujo por el desierto porque es eterna su misericordia de hecho las dos grandes lecciones que Israel saca de ese tiempo de ese peregrinar del Antiguo Testamento es que Dios es fiel o sea yo me puedo apoyar en Dios y Dios es misericordioso esas son las dos grandes enseñanzas sobre Dios en el Antiguo Testamento hay expresiones sublimes de la ternura de Dios aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas yo jamás me olvidaría de ti aquello otro te tengo tatuado te tengo tatuado en mi mano por no hablar de expresiones alegóricas como las del cantar de los cantares que son expresiones que ya dentro de la espiritualidad judía eran aplicados a la relación entre Dios y su pueblo el Deuteronomio supuestamente uno de los libros más legalistas de toda la Biblia está lleno de expresiones de ternura Dios te ha llevado por el camino como un papá lleva a su hijo o sea que reducir el Antiguo Testamento a una especie de repetición de ira venganza castigo esa es una caricatura repugnante ese no es el Antiguo Testamento ciertamente hay muchas expresiones de violencia y muchas expresiones de ira y muchos anuncios de juicio de Dios eso lo hay sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante pero entonces lo primero es salirse de la caricatura no el Antiguo Testamento está lleno de ternura que tal ese salmo el Salmo 103 bendice al Señor alma mía y no olvides sus beneficios Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura no se acuerda de nuestros pecados como dista el oriente del ocaso así dista así aleja de nosotros nuestros pecados oye si eso no es dulzura de amor donde está la dulzura del amor eso es eso es de lo más bello eso es como un beso es algo tan dulce es algo tan hermoso y eso es Antiguo Testamento entonces quitémonos la idea de que el Antiguo Testamento es solo ira tampoco es cierto que el Nuevo Testamento sea solo misericordia bondad compasión no hace mucho me encontré un buen artículo de uno de los autores que leo con mayor frecuencia en internet él se llama Carlos Charles y el apellido es P-O-P-E Pope Charles Pope este es un sacerdote del arquidiócesis de Washington y escribe muy bien de muchos temas y comenta Charles Pope una estadística que yo no había visto no había caído en cuenta de ella dice este monseñor cuál es el personaje de la Biblia que habla más del infierno y resulta que mirando mirando y haciendo estadísticas nadie habla tanto del infierno como Jesús entonces esa idea de que Jesús simplemente nos está diciendo palmaditos nos está diciendo palmaditos nos está diciendo mira pues qué le vamos a hacer me acuerdo cuando estábamos recibiendo nuestra preparación para administrar el sacramento de la confesión uno de los que nos daba clases decía que el confesor tiene que ser una expresión de la misericordia de Dios pero no debe trivializar el pecado y nos decía este chiste cruel de un padrecito que estaba por allá oyendo confesiones y llegó alguno y dijo padre tengo que confesarme de algo absolutamente espantoso en un arranque de ira después de muchas discusiones pues he matado a mi madre y el padrecito le dice pero qué cosa bueno vaya no lo vuelva a hacer entonces Cristo es misericordioso pero oiga esta frase que ojalá la apunte por ahí la misericordia no es la trivialización del pecado la misericordia no quita la gravedad del pecado el hecho de que Dios ofrezca perdón por ejemplo a la persona que se ha hecho un aborto o que ha sido cómplice o actor de un aborto para mí en cierto sentido la expresión más visual de lo que significa el asco del pecado y Dios perdona claro que perdona y perdona para siempre pero eso no quita nada de la gravedad eso no quita nada de la gravedad entonces la idea de una misericordia que se convierte en trivialización del pecado o la idea de una misericordia que se convierte en complicidad con el pecado o la idea de una misericordia que se convierte en comprensión para seguir pecando es absolutamente repugnante y de nuevo es interesante hacer el análisis de cuáles son los pecados para los que suele pedirse más misericordia una vez más como era de esperar son los pecados de corte individualista y los que tienen que ver con el placer y con el sexo para eso hay que tener una total comprensión de manera que a ver si tú te encuentras por ejemplo una persona que está traficando droga eso significa que está dañando el cerebro la familia la mente el futuro de miles y miles de personas no le quitemos por favor seriedad al tráfico de estupefacientes el tráfico de estupefacientes no es simplemente un modo de hacer dinero es un modo de destruir miles y miles de vidas y de familias eso es el narcotráfico bueno tomemos a un narcotraficante que además para defender su negocio pues recurre a cualquier medio si eso implica como nos pasó en Colombia con Pablo Escobar si eso implica que para matar a un enemigo mío tengo que ponerle una bomba a un avión comercial y llevarme con la misma explosión otros 180 inocentes pues lo hago para matar a mi enemigo ese es Pablo Escobar no importa cuánto inocente muera si una cierta mujer una de las muchas amantes que él tuvo se supone que la traicionó él solo se relacionaba con reinas de belleza entonces agarra a esta mujer y empieza a derramarle ácido en la cara hasta despedazarla porque esa es la manera de demostrar que conmigo no se juega ese es Pablo Escobar eso es lo que significa el mundo del narcotráfico porque a veces en ciertos momentos como esta gente soborna multitudes y entiendo que algo parecido sucede también aquí en México que entonces para ganar apoyo en las poblaciones regalan unas cuantas viviendas regalan unos cuantos subsidios para tener una cortina de humo que los proteja esas estrategias son bien conocidas que las utilicen los narcotraficantes de México de Colombia de Bolivia da lo mismo bueno pues esta gente a veces es ensalzada como si fueran héroes pero son eso son seres corruptos psicópatas egoístas sin el menor escrúpulo para todo tipo de barbaridades sin otra ley que su provecho su ventaja y su ganancia bueno ahora yo te hago una pregunta tú que opinas que yo tome a una persona de esas o que yo tome a uno de esos políticos que se han robado el presupuesto para el acueducto de los pobres o que yo tome como ha pasado en mi país gente que se ha robado el dinero para centros de minusválidos se lo han robado para hacerse la octava piscina porque no tienen que bañarse en no sé cuántas piscinas entonces para hacerse una octava mansión se roba el dinero de los minusválidos ahora que tal que yo tome a esa persona y le diga hay que comprenderlo por favor tengamos un poco de comprensión esta es una persona que necesita piscinas tenemos que comprender es decir es una condición psicológica que él tiene que hace que él busque piscinas ¿si? entonces comprendámoslo oye y el minusválido que nunca recibió sus terapias y el que se murió esperando una operación bueno pues ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? pero este necesita sus piscinas albercas llaman eso aquí en México me parece este necesita sus albercas entonces ¿qué vamos a hacer? ah esa comprensión si no te gusta esa comprensión te enerva esa comprensión te indigna y con toda razón pero ahora ¿qué pasa? que eso es lo mismo que se quiere hacer con los matrimonios poliamoristas o sea matrimonios donde muchos quieren a muchas matrimonios abiertos matrimonios homosexuales entonces con el homosexual ¿cómo es la cosa? hay que comprenderlo comprendamos al homosexual él tiene esa condición bueno pues yo tengo también en Colombia unos cuantos que tienen otra condición les fascinan los niños se excitan con los niños necesitan violar niños tiene esa condición como tiene esa condición entonces ¿qué vamos a hacer? hay que comprenderlo hay que comprenderlo entonces fíjate la mentira en la que nosotros nos metemos nos metemos en la mentira de una misericordia falsa pero una misericordia que por falsa precisamente es selectiva y volvemos selectiva esa misericordia ¿para qué tipo de pecados? para aquellos pecados que son más individuales y para aquellos pecados que tienen más que tienen que ver más con el placer pero ese es un engaño entonces volvemos a Marción que es nuestro hilo conductor en todo esto Marción decía en el antiguo testamento todo es ira y venganza en el nuevo testamento todo es compasión bondad y amor falso lo primero y falso lo segundo el antiguo testamento destila ternura y el nuevo testamento habla de justicia y lo habla con claridad ¿por qué le tomas tan en serio las palabras a Cristo cuando el dice no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo amén eso es así bendito sea Jesús ya que tomas tan en serio las palabras de Jesús toma también en serio estas otras palabras que aquel que traiciona que desobedece y que se obstina en el pecado irá al fuego que no se apaga ¿por qué esas palabras de Cristo esas si las quieres cambiar? ¿por qué tomas unas las que te convienen y esas si valen y otras las que no te convienen entonces esas si no valen y eso no puede ser entonces no es cierto que el nuevo testamento sea pura bondad misericordia mucho cuidado porque el hecho de que tengamos este papa que es tan gran predicador de la misericordia no debe llevarnos a caer en la trampa de una falsa misericordia la falsa misericordia es complicidad es comprensión para seguir pecando y es trivialización del pecado esa no es la misericordia de Francisco ¿cómo sabemos que no es la misericordia de Francisco? porque él ha tenido valor de denunciar muchos de esos pecados por ejemplo en sus famosos discursos a la mafia italiana que yo me acuerde a ver hago memoria hasta donde me alcance la memoria yo no me acuerdo en vida mía que ningún papa le haya anunciado el infierno a nadie a nadie sino el papa Francisco te cae eso como una sorpresa yo no me acuerdo que Pablo VI le haya anunciado el infierno ni siquiera las brigadas rojas los que secuestraron a su amigo personal y gran líder social Aldo Moro y Pablo VI no mandó a las brigadas rojas al infierno lloró oró clamó pero no mandó a nadie al infierno Juan Pablo I desde luego que no Juan Pablo II no lenguaje muy fuerte en muchas cosas pero hablar del infierno no Benedicto con esa cara pobrecito la cara no le ayuda pero Benedicto con todo y su cara nunca mandó a nadie al infierno pues Francisco sí Francisco sí si ustedes si ustedes se obstinan en su pecado van al infierno muy bueno sacar las palabras textuales debería yo tenerlas aquí para leerlas pero que le habló a la mafia y que habló de infierno eso nadie me lo quita entonces no me vengan por favor con un Francisco edulcurado con un Francisco diluido no es que ya estamos en el tiempo de la misericordia este es el tiempo de la misericordia dentro de poco va a empezar el año de la misericordia por favor les pido les pido por favor por salud mía compadezcanse de mí les pido prepárense para el año de la misericordia prepárense significa preparen sus oídos para oír muchas sandeces y prepárense significa sobre todo preparen su boca para decir muchas verdades verdades sobre el amor incalculable de Dios verdades sobre el perdón de Dios que sobrepasa todo lo que nuestra imaginación puede construir verdades para hablar del poder que tiene Dios de reconstruir la existencia humana esas son verdades pero no callen las otras verdades no callen la gravedad del pecado no callen por favor no sean ustedes silencio frente a la gravedad de ser infieles a Dios no sean ustedes cómplices de eso y cuando vayan a hablar de comprensión y de que hay que comprender por favor acuérdense de los ejemplos que les estoy dando porque utilizamos distintos raceros cuando se trata de pecados sexuales comprender 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 cuando se trata de pecados políticos duro duro con ellos que se pudra cuidado con ese doble racero si de verdad buscamos a Dios nuestro Dios es el Dios que reina en lo privado y en lo público nuestro Dios es el Dios que reina en lo grande y en lo pequeño me escribía una vez por Twitter una persona que leyó algunos mensajes que puse y decía a Dios que le importa lo que suceda en mi dormitorio o en mi alcoba o como se llame a Dios que le importa lo que suceda en mi alcoba mira si a Dios le importa algo es lo que sucede en tu alcoba y lo que sucede en tu corazón y lo que sucede en tu conciencia lo que sucede en lo más profundo de tu ser si hay algo te acuerdas el sermón de la montaña cuando hicimos la explicación de lo secreto si hay algo que le importa a Dios es quien eres tú cuando no tienes que ser eso es lo que más le importa a Dios entonces si tú eres un buen cristiano que paga sueldos justos y que es buena persona con todos y que es buen ciudadano y que casi no contamina por allá resultó una señora sueca diciendo que para sanar toda la contaminación que ella hubiera podido causar ella pedía que su cuerpo lo volvieran a abono cuando ella se muriera que el cuerpo lo volvieran a abono para resarcir en algo a la pachamama será para resarcir en algo a la tierra todo el daño que yo le he causado vuélvanme a abono por favor decía esta señora sueca o noruega una escandinava en todo caso entonces es muy importante que nosotros tengamos esa claridad sobre lo que significa misericordia bueno y que pasó con el anuncio del día del juicio te acuerdas que Amos anunciaba el día del juicio viene el día del juicio grande y terrible muchos profetas anunciaron el día del juicio Habacuc anuncia el día del juicio viene el día del juicio cuál es el último profeta que anuncia el día del juicio pues el último profeta es Juan el Bautista ya está el hacha a los pies del árbol ya viene el fuego dice Juan el Bautista y después de todo ese anuncio aparece Jesús todo ternura abrazos bendiciones sanación compasión a esa mujer la mujer prostituida la trata con tantísima delicadeza y obliga a los demás a que la respeten es más se deja tocar que eso escandalizó por supuesto a la gente de aquel tiempo se dejó tocar de una pecadora entonces ahí queda uno como desconcertado oye qué pasó con el día del juicio entonces qué tanto anunciar día del juicio día del juicio y al fin qué sólo apareció la ternura de Jesús eso puede reforzar la idea marcionita que mucha gente tiene es decir que lo de la idea del juicio era más o menos como esos monstruos imaginarios con los cuales se quiere asustar a los niños para que obedezcan entonces así por ejemplo en algunos lugares de Colombia se habla de un cierto monstruo o un ser terrible al que se le llama por ejemplo el coco entonces el niño quiere salir a jugar ya son las 7 de la noche quiere salir de jugar no 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 que te agarra el coco no sé me imagino que habrá versiones distintas de esa mitología en otros países con otros nombres pero la idea es esa que habrá algo que te va a asustar entonces mucha gente siente que el día del juicio era como el coco que dicen los colombianos como un susto que nos querían pegar pero al fin al fin no era en serio al fin no era en serio más o menos el antiguo testamento tenía la seriedad del chapulín colorado pues tampoco tampoco es que era tan pero ya pero ya se tomaron todo pues ya es que usted no les puede decir nada pues qué pasó con la ira qué pasó con el juicio la otra palabra que tenemos ahí qué pasó con la ira y con el juicio a mí me fascina lo que nos explica santo tomás de aquí no hablando de la ira dice que la ira no necesariamente es pecado y dice que la ira es la respuesta espontánea natural frente a la injusticia ese es el análisis psicológico que hace santo tomás la ira es la respuesta lógica natural frente a la injusticia de modo que llega a afirmar santo tomás de aquí no que no sentir ira es pecado la persona que nunca tiene ira seguramente está en pecado como así quiere usted que yo sienta ira claro si a ti te presentan en el famoso video que por ahora solo lo hemos conseguido en inglés no si a ti te presentan en el video una señora que dirige esa asociación criminal ese negocio de aborto que se llama Planned Parenthood y esta señora dice bueno pues yo trato de mejorar siempre las cotizaciones cuando vendo los pedazos de feto entonces si veo que los pulmoncitos están en buen estado pues yo trato de mejorarle el precio si tú oyes a un ser humano además una mujer que en cierto sentido para mí lo hace más doloroso si tú oyes a un ser humano que está hablando de vender pedazos de feto y si tú no sientes ira frente a eso tú tienes que revisarte hay algo que está muy mal en ti si no sientes indignación sería la palabra más precisa frente a eso estás muy mal no es lo único por supuesto hay muchas otras cosas especialmente lo que tiene que ver con la corrupción en el tema de la justicia hay todo tipo de teorías con esto que sucedió y es la única alusión que voy a hacer en este retiro con esto que sucedió del escape del famoso narcotraficante el Chapo el Chapo Guzmán hay todo tipo de teorías y una de las teorías que sabrá uno si es cierto o no es cierto dice que el asunto fue perfectamente organizado que había acuerdos con el gobierno es imposible construir decía un famoso experto en crimen de mi país decía es imposible construir eso sin que los sensores de una prisión de seguridad registren es que estamos hablando de un túnel que tiene no sé cuánto de altura y que tiene más de 1500 metros de distancia oye y no hubo ningún sensor tienen sensores las cárceles de alta seguridad porque se sabe que una de las formas de escaparse la gente es a través de túneles bueno supongamos yo no puedo saber si eso es cierto y por supuesto que mi cariño y mi cercanía estarán siempre con el pueblo mexicano pero supongamos que eso fuera verdad supongamos que hay ese tipo de acuerdo que siente tu corazón frente a eso en que país estoy viviendo en manos de quien estamos esa es la pregunta que uno se hace en manos de quien estamos nosotros con el famoso proceso de paz allá en Colombia sentimos eso el mayor desastre ecológico de la historia de mi país lo causaron hace unas semanas las llamadas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia abreviado FARC hicieron un ataque en oleoducto derramaron centenares de miles de litros de petróleo crudo en aguas limpias el peor desastre ecológico de mi país ¿por qué? para presionar un cese bilateral en el país entonces voy a arruinar por décadas por décadas porque un desastre ecológico eso no se repara en meses ni en años voy a arruinar por décadas o sea todos los que causaron eso estarán ya pudriéndose en su tumba Dios tenga compasión de ellos estarán pudriéndose en su tumba y todavía el desastre ecológico estará haciéndole daño a la gente oye y la gente que vive de eso y los campesinos que fueron afectados esos no importan si tú oyes una noticia de esas y no sientes indignación Tomás de Aquino te dice revísate por favor revísate si tú no sientes ira frente a eso revísate hay algo realmente grave en ti la FDA es la instancia de la administración del gobierno de Estados Unidos que determina cuáles medicamentos y cuáles alimentos o productos procesados pueden ponerse a la venta en el público en mi país ya se sabe de varios medicamentos que han sido prohibidos por razones de seguridad a la industria farmacéutica en Estados Unidos y que han hecho ellos exportarlos a Colombia mandarlos a Ecuador mandarlos a Bolivia a Costa Rica a todo el que se deje o sea ya está demostrado que son medicamentos inseguros porque son cancerígenos porque producen altas peligrosas en la tensión arterial porque descompensan el sistema hormonal pero que hacen las compañías como ya tenemos preparados no se cuantos miles de lotes nosotros no vamos a perder eso entonces que hay que hacer como no nos lo dejan vender aquí pues lo vendemos a un precio con amplia ganancia a Ecuador a Venezuela a Colombia si tú frente a eso no sientes indignación santo Tomás de aquí no te dice revísate estás mal tú tienes que aprender a sentir ira y es indispensable la justicia es indispensable porque un Dios que sea en esta vida o más allá de esta vida no pueda hacer justicia es un Dios demasiado pequeño demasiado cobarde y demasiado cómplice entonces no le podemos quitar a Dios la dimensión de la justicia eso no se le puede quitar y así pudiéramos hacer una lista muy grande con los problemas de trata de personas cuántas cosas se podrían decir con el tema hasta temas triviales como el de la tecnología triviales digo en comparación con los daños que estamos hablando los primeros que pusieron la voz de alarma frente a un tema que al lado de lo que he dicho les va a parecer como juego de niños fueron los franceses ¿qué tema? se llama obsolescencia programada ¿qué es la obsolescencia programada? la obsolescencia programada es un recurso que utilizan las empresas tecnológicas para que tus aparatos se dañen es decir nuestros móviles dicen en unos países nuestros celulares teóricamente podrían durar mucho más en servicio los automóviles podrían durar mucho más en servicio pero desde que salen de la fábrica hay piezas hay chips hay programas distintos recursos que se utilizan para que de tal modo se dañe el aparato que tú tengas que mandarlo a reparar pero ya en ese momento el precio de los repuestos y el precio de mano de obra está a tal nivel que finalmente ¿qué te toca hacer? comprar otro es decir en realidad ninguno de nosotros está ya comprando cosas todo lo estamos rentando nos están rentando en la época en la que yo era joven lo que se rentaba se llamaba licencia para utilizar software es decir los programas de computador a mí a mí sí me llamó la atención que siendo yo un muchacho cuando yo iba a la tienda yo compraba pero cuando usaba mi ordenador dicen en unos países mi computador decimos en otros cuando usaba mi computador yo no podía comprar el programa ¿no? lo que yo compraba era una ¿qué? licencia ¿y qué significa una licencia? que usted puede usarlo pero usted no es el dueño del programa ¿y eso qué quiere decir? que en el momento en el que ese programa se vuelva obsoleto usted tiene que comprar otro o sea que ya no somos dueños de nada ya usted no puede comprar ¿y por qué no puede comprar? porque solo tiene que rentar ¿y por qué tiene que rentar? porque es la manera de asegurar que usted siempre esté pagando que usted viva en deuda esa es la manera de asegurarlo si usted no cae en esa trampa le tenemos otra ahora no puede ir uno a la tienda de la esquina al mercado como se llama de la esquina sin que le ofrezcan una tarjeta de crédito pone uno un pie en un almacén mire le tenemos esta oferta es lo último usted tiene aquí esta tarjeta de crédito se la damos sin ningún costo durante el primer año si uno cae en la trampa esos son anzuelos y anzuelos que cuelgan por todas partes si usted cae en la trampa usted empieza a endeudarse y endeudarse y hay gente que va a utilizar el resto de su vida pagando intereses 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 incluyendo unos cuantos religiosos incluyendo unas cuantas comunidades de los dominicos que yo conozco porque también ahí hay tarjetas de crédito y también el consumismo nos tienta a nosotros entonces resultan instituciones con tarjeta de crédito y resultan instituciones pagando lo mismo que los demás eso nos ha pasado a nosotros tiene que haber justicia tiene que haber justicia es decir no puede ser Dios no puede ser verdaderamente Dios si no hay justicia pero lo mismo que llegamos a esa conclusión tenemos que llegar a otra y es que la justicia jamás se alcanzará en el horizonte de esta tierra jamás y para mí de nuevo el ejemplo es el aborto no hay manera de hacerle justicia a ese ser humano que no se le dejó nacer que se le masacró cruelmente y cuyos pulmones fueron vendidos para ensanchar las ganancias de un ser indigno no hay manera de hacerle justicia a ese ser uno puede decir bueno vamos a luchar en memoria de en memoria de está bonito eso me suena como poético eso me devuelve a mis tiempos en la universidad nacional de Colombia cuando yo estudiaba ya física y se hacían marchas de protesta y en memoria de nuestros caídos y no se que bueno eso suena hasta bonito pero es que la memoria la memoria ya no le resuelve nada a los que ya se murieron por eso fracasó eso fue una de las causas del fracaso del socialismo esto del comunismo soviético el comunismo soviético es ateo y al mismo tiempo reclama total generosidad y entonces como le pides tu total generosidad a una persona que no tiene vida eterna porque el comunismo promete el paraíso paraíso comunista pero el paraíso comunista va a venir dentro de 300 años pero resulta que yo me muero y yo me muero y desaparezco entonces ¿por qué me pides que yo haga qué? poco a poco la productividad que finalmente depende en alguna medida de la generosidad del obrero raso empezó a caer empezó a caer empezó a caer 10 años antes de que cayera el muro de Berlín y de que fracasara de modo estrepitoso el comunismo soviético ya yo estaba leyendo cifras sobre la comparación de la productividad en el mundo capitalista y en el mundo comunista lo cual no significa por supuesto que yo canonice el mundo capitalista pero es para decir una de las razones de la caída del modelo comunista resulta que cuando tú le dices a una persona esfuérzate y reviéntate para que otros mucho más adelante mira a ti te vamos a hacer una estatua muy bonita va a quedar y de que me sirve eso que aporta para mí todos esos que fueron maltratados por un Stalin todos esos de Kazakistán y de Uzbekistán que fueron trasladados unos traslados masivos unos desplazamientos colosales tal vez los más grandes de la historia de la humanidad los hizo José Stalin unos desplazamientos masivos en los cuales murieron incontables personas nadie sabe el número de muertes de la época de Stalin nadie lo sabe porque la consigna en esos desplazamientos masivos era el que no puede moverse se muere entonces que pasaba con los ancianos que pasaba con los enfermos que pasaba con los niños pequeños se quedaban por el camino cuantos de Uzbekistán cuantos de Kazakistán y de otras regiones parecidas murieron en esas circunstancias nadie lo sabe nadie lo sabe pues esas mismas poblaciones luego eran obligadas a que tienes que trabajar y cada vez más es el látigo y cada vez más es el terror y cada vez más es el campo de concentración llega el momento en el que no da más el ser humano porque el ser humano necesita algo que esté más allá del horizonte de esta tierra y es ahí donde yo quiero que nos quedemos con las palabras inaugurales del capítulo 24 de San Mateo dice así dice así salió Jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones él les respondió ¿veis todo esto? yo os aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida estando luego sentado en el monte de los olivos se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron dinos cuando sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo entonces uno se da cuenta que el tema del juicio no ha desaparecido el tema del juicio para dar una respuesta y con esto cerrar nuestra primera charla sobre este discurso de Jesús el tema del juicio se convierte en dos cosas se convierte en primer lugar en la cruz la cruz de Jesús es el estallido de las consecuencias del pecado santo tomás de aquino nos explica qué significa la palabra ira aplicada a dios qué es la ira de dios explica santo tomás con estas palabras ira de dios llamamos la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados es decir nuestros pecados pasan factura y la acumulación de las consecuencias de los pecados humanos generación transgeneración especialmente con sufrimiento de los más inocentes finalmente produce unas acumulaciones terribles de maldad que se vuelven contra el mismo ser humano eso es lo que significa la expresión ira de dios según santo tomás de aquino entonces qué fue la cruz de cristo la cruz de cristo es la expresión de esa ira por algo dice san pablo me parece que es en segunda corintios no perdón en la carta a los romanos el que no perdonó a su hijo eso qué significa que sobre cristo crucificado recayeron las consecuencias del pecado él se ofreció como oveja llevada al matadero de manera que la cruz de cristo es la expresión del día de la cólera de dios entendiendo ya sabemos como cólera es decir que la cruz de cristo es el memorial permanente de qué significa pecar la cruz de cristo es la expresión de qué trae el pecado y por eso la cruz de cristo es la victoria sobre el demonio y es la victoria sobre nuestros pecados porque el que sabe contemplar la cruz de cristo como tenemos una catalina de richi como tenemos una rosa de lima una catalina de siena quien sabe contemplar la cruz de cristo encuentra ahí muchas cosas entre otras encuentra qué significa el pecado eso es lo que produce el pecado el despedazamiento la masacre la traición el dolor incomprensible del inocente eso es el pecado entonces el eco del día de la ira de dios lo encontramos en primer lugar en la cruz pero esa cruz quiere detener las consecuencias del pecado para todos nosotros y por eso el que se acoge a jesucristo el que se apega a la cruz de cristo el que se esconde en el corazón de cristo queda libre de la ira por eso dice san pablo ya no pesa condenación alguna sobre los que creen en cristo pero y qué pasa con el que no se acoge a ese escudo qué pasa con el que rechaza esa cruz qué pasa con el que se esconde de ese amor bueno ahí tienes la otra expresión del juicio que es el juicio final entonces no ha desaparecido en el nuevo testamento no ha desaparecido el juicio ni ha desaparecido la ira la ira está presente como acumulación de las consecuencias de nuestros pecados y tiene su expresión más clara en la cruz bendita de nuestro señor jesucristo para quien se acoge a la cruz de cristo ya no hay más condenación pero para quien rechaza el mensaje de la cruz para quien rechaza al crucificado pues lo único que le queda es el juicio el juicio final que es de lo que va a tratar el capítulo 25 de san mateo entonces no ha desaparecido el tema de la justicia no ha desaparecido el tema del juicio no ha desaparecido el tema del infierno en el nuevo testamento sino que lo que a nosotros nos tocaba ha querido detenerlo con acto de amor infinito con ternura que no puede ponerse en palabras ha querido detenerlo jesús entonces cristo con sus benditas llagas cristo con su sufrimiento es la expresión de ese amor que quiere detener las consecuencias de nuestros propios pecados quienes confiamos quienes queremos confiar en la cruz de cristo nos ponemos al amparo de ese amor bendito y el que no quiere ese amor el que rechaza ese amor pues entonces se va en el torrente de las consecuencias del pecado de la humanidad ese es el juicio final con estos antecedentes creo que tenemos un mejor contexto para leer y para aprovechar el discurso escatológico capítulos 24 y 25 del evangelio según san mateo gloria al padre al hijo y al espíritu santo un saludo Amén.